Y el anuncio de que se va a realizar un relevamiento exhaustivo en todos los parques de la ciudad sucedió horas antes de que se cumpla el sexto aniversario de la muerte de Diana Herlein. Una muerte evidentemente evitable si todas estas medidas se hubieran adoptado con más tiempo previamente. No sucedió, la pequeña, la adolescente murió en el Parque de Mayo como consecuencia de la caída de una rama y todavía no se ha hecho justicia por este episodio. Vamos al móvil de Telefe Noticias en donde está Matías Aguirre con la mamá de Diana. Matías, imagino que será un día muy especial para toda la familia, máxime horas después de haberse conocido esta decisión del municipio de realizar el estudio del arbolado. Agustín, buenas tardes. Sí, es lo que creemos todos que ha sido o que es hoy un día más que especial, pero más que sentirlo vamos a preguntárselo directamente a Lorena Cerneri. Lorena, bueno, gracias por los minutos, lo decían. Día especial con lo que sucedió ayer, hoy, el aniversario del fallecimiento de Diana, seis años después. Sí, la verdad es que para nosotros, para mí particularmente, un mimo lo de ayer. Salí muy contenta, ojalá no quede en un diagnóstico y tengan los recursos económicos y las decisiones políticas para poder ejecutar todo lo que se mostró. Lo que se mostró es tremendo. Pensar que pasaron seis años de la muerte de Diana y que tengamos la cantidad de ejemplares muertos en pie, con lo que eso significa, es tremendo. Creo que vienen denunciando vos, ustedes, tu familia, desde el primer momento. Sí, sí, claro. Pero bueno, nunca pudimos lograr nada. Creo que hemos llegado a este punto por cuestiones técnicas y naturales que se expusieron ayer, que la ingeniera Pitch lo dijo ayer. Pero además de eso, con todo lo que nosotros hemos trabajado en esto, luchado, sabemos que son años, años de abandono. No solo de los cuatro años anteriores de esta gestión, que creo que no ha podido poner personas responsables y con capacidad. A la vista está, ¿no? La chica esta que mandó a voltear las pérgolas y demás. La recordamos por todas estas cuestiones, no por haber hecho algo bueno. Pero además de eso, anteriormente lo tenemos al delincuente de Caramelli. Y bueno, y así esto viene transcurriendo. Nunca le dieron la importancia al sector de parques que deberían haberle dado, por lo menos después del antecedente de Diana. Así que yo estoy muy contenta de que el gobierno haya recapacitado y haya hecho estos nombramientos de estos profesionales que parece que van a trabajar en grupo, más allá que Norman Dicek esté en otro sector, se le ha pedido la colaboración, se le ha dado el lugar que le corresponde, creo yo, y como asesora externa a la ingeniera Pitch. Así que ojalá podamos ver que se continúe en este camino. ¿Es distinto hoy, este 5 de marzo, teniendo en cuenta todo esto, lo arrancaste distinto? Mira, yo no creo mucho en las casualidades, pero todos los años, muy próximos a la fecha esta, que para nosotros es tan dolorosa, como todos los días, ¿no? Pero en esta fecha, puntualmente, se vienen todos los recuerdos a cada minuto. Siempre en los días previos tenemos una buena noticia, como cuando detuvieron a los delincuentes, novedades de la causa. Bueno, siempre hemos tenido algo que nos mandan como para apaciguar un poquito. Así que esta vez se dio con la parte del arbolado, que también me pone muy contenta. Yendo al tema justicia, Lorena, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está la situación? ¿Recibiste la respuesta de la justicia que esperabas? En parte sí, en parte no. No, no. Lo dije en su momento, cuando terminó el juicio hace un año, que aceptamos lo que hicieron, porque es lo que dicen las leyes, dieron las máximas penas. Pero claro que no estamos conformes. Hay un solo detenido, está en la casa, por tres causas, y está en la casa disfrutando de la vida. Cualquiera lo puede ver cuando pasa. Sabemos que entra, sale de su casa sin problema, porque nadie lo controla. Y no es la respuesta a semejante lucha que hemos tenido durante tantos años, y que le toca a la mayoría de las víctimas, casi todos, a no ser alguno que tenga un contacto, un pariente o algo que lo ayude. El resto estamos en la misma situación de seguir reclamando justicia. Además, ya hace años que nos prometieron que seguían investigando a muchos de los actores que consideramos responsables en la muerte de Diana, como Valerio, Lascano, Laplaz, Bevilacqua, jamás se lo citó nunca, con esa promesa de que se iba a seguir investigando. La causa la tiene Romero Jardín, y en estos últimos años jamás hemos recibido una notificación o una noticia o algo de que haya habido un movimiento en la causa. Entonces, la verdad es que creo que es una falta de respeto hacia todos los familiares de víctimas lo que está haciendo la justicia. La última, ¿qué esperás de este relevamiento? Algo mencionabas recién. Después del estudio que se hizo, ¿qué esperan que se haga? Bueno, que no pase como en lo que pasó con el informe anterior, del 2013. Yo sé que no se puede, en semejante desastre que tenemos, no se puede salir y solucionar todo enseguida. Pero sí que a partir de este diagnóstico se elabora el plan de trabajo, que es el plan de arbolado urbano que venimos reclamando por ordenanza hace tantos años, que se elabore ese plan y además que se avance en cuanto a las urgencias. Todos los árboles que están muertos en pie, eso no se puede esperar que pase otra tragedia, ni elaborar el plan de arbolado. Eso es lo que hay que hacer de forma urgente y planificar el resto del trabajo. Ojalá sigan por ese camino y lo podamos ver. Por ahí, como decís vos, si no es casualidad, en un año cerca de la fecha tenemos novedades también importantes de este avance. Ojalá, ojalá así sea. Es por lo que venimos luchando desde hace tantos años, para que se hagan las cosas bien. Así que mientras veamos que se intenta, que se forma un grupo de trabajo que son buenos profesionales, que se los nota con buenas intenciones y ganas de trabajar, nosotros vamos a estar apoyando. Gracias. De nada. Lorena Cerner y la mamá de Dayana, hablando de todo un poco, hablando de su hija, hablando del tema de la justicia y hablando también de la presentación de la situación de los parques y del arbolado en la ciudad de Bahía Blanca que se hizo ayer y que realmente dejó sorprendido a más de uno la lamentable situación que tiene el arbolado en Bahía.